¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Qué peso! ¡Qué carga! ¡Ay, me voy a sentar un ratito! Bueno, hay veces que nosotros estamos cansados. Ya no pueden más. Pero ¿sabes qué? Hay momentos en la vida que el cansancio te supera. Que llega a algo llamado estrés. Y se produce en nuestro pecho un dolor. Se produce en nuestro pecho una opresión. Y a veces esa opresión nos hace sentir que nos vamos a morir. Esa opresión nos hace sentir que no podemos más y que mejor sería morir. Bueno, yo te quiero contar que hace no tanto tiempo me tocó enfrentar el COVID. Estuve casi un mes en la clínica. Muy complicado. Gracias a Dios, Ali. Gracias a Dios. Pero luego de eso me vinieron crisis de pánico. Y las crisis de pánico comenzaban con un fuerte dolor en el pecho. Y luego de eso comenzaba una angustia tremenda. Y ¿sabes lo que yo sentía? Que me iba a morir. ¿Por qué te estoy diciendo esto? Porque es una realidad que le pasa a muchas personas en el mundo. Pero yo hoy te quiero contar que un hombre maravilloso, extraordinario. Alguien lo describió como el maestro de las emociones. Jesús. Él también tuvo una crisis de pánico. ¿Qué? ¿Jesús una crisis de pánico? Sí, Señor. En el Getsemaní, Él estaba angustiado hasta la muerte. Quizás si tú no has vivido una crisis de pánico. No sabes lo que significa estar angustiado hasta la muerte. Pero Jesús lo tuvo. Jesús lo tuvo. ¿Y sabes qué? Angustiado hasta la muerte. Él dijo, Padre, que se haga tu voluntad y no la mía. Yo estuve ahí conviviendo con la muerte. En una UCI. En una UTI. Y en esa convivencia con la muerte, estuve angustiado hasta la muerte. Y le dije, Señor, si llegó la hora, llévame. Si no, déjame. Pero aquí estoy. Diciéndote a ti. Hay alguien que te entiende. Hay alguien que sabe lo que tú estás pasando y se llama Jesús. Y Él experimentó una crisis de pánico como a lo mejor tú lo has experimentado y no sabes cómo salir. Pero yo te quiero decir que Él te va a ayudar a salir como lo hizo conmigo. Y hoy soy libre de las crisis de pánico. ¡Nos vemos!